Hola que tal, yo soy Aymar, bienvenidos a un nuevo video de Sector Comic MX, esta vez les voy a hablar del tomo de Editorial Televisa Secret Wars, editadas en 1984 en Estados Unidos. Esta es la tercera vez que se presenta esta historia en México, la primera vez se publicó por novedades editores, ahí por finales de los 80's, 88, 89 más o menos, y después la reeditó Editorial Vida, ahí más o menos como por el mediados de los 90's. Entonces ya esta es la tercera vez que se publica a manos de una tercera editorial, en este caso ya Editorial Televisa en un tomo, las veces anteriores habían sido entregadas en números sueltos. Y como curiosidad, yo vi por ahí la primera edición en español de la serie con un precio francamente que me pareció ridículo, estaban vendiéndola más o menos en casi 2.000 pesos, por ahí de 1.800 pesos, y también la de Beat la andaban vendiendo en 1.200. Entonces si se esperan los años suficientes, probablemente la de Televisa algún día valga 1.000, no, no es cierto, es broma, es broma, obviamente quien quiera pagar esa cantidad de dinero por coleccionismo, pues es bastante respetable. Yo pues preferí pagar el precio del tomo, el cual consta de 259 pesos. Este tomo contiene la introducción de Tom de Falco, diciendo la razón por la que se crea Secret Wars, que no es un secreto para nadie, ya que prácticamente es un título hecho para promocionar los juguetes de Mattel. Que en ese entonces, esa línea se llamó precisamente Secret Wars, por un estudio de mercadotecnia, en donde se decía que a los niños de aquel entonces, pues les fascinaban esas dos palabras, Secret Wars. También vamos a tener aquí como material extra un par de portadas, vamos a tener los juguetes, un poco de la publicidad que se le hacía en ese entonces, ya que francamente hacer comerciales pues es muy caro, siempre ha sido bastante caro. Entonces pues decidieron promocionarse en base a este cómic, la verdad este, en ese entonces pues era el primer concepto que se lanzaba en juguetes con una línea de superhéroes como tal, con un concepto, todo bien enfocado. Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí algunos paneles, la verdad este, que está bastante divertido. Bueno, esto es lo que viene, hay unos primeros números en los que nos dicen algo de, 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 del hombre araña, este, vaya. ¿Qué es lo importante de Secret Wars? Eh, Secret Wars la verdad a mi parecer no es una historia buena, pero lo que importa de Secret Wars realmente es lo que construye alrededor de ella, es decir, si le debemos a alguien los tie-ins, es a Secret Wars. Porque ya antes había existido una especie de, de, de eventos, si nos vamos este, muy atrás, pues en los Cuatro Fantásticos aparecieron muchos personajes, que ahí entraban como invitados, pero propiamente no se conocían como crossovers, puesto que eran presentados dentro de la misma historia de los Cuatro Fantásticos. Y después este, había una mini historia que salió por ahí que se llamaba Contents of Champions, que pues ya empezó a experimentar este, este especie de crossover, prácticamente fue una historia pequeñita de no más de tres números. Entonces, pues digamos que por ahí podrían pasar esos del lado de Marvel, del lado de DC, pues también ya habían existido otros experimentos un poquito antes de Contents of Champions, pero la verdad este, pues no pasaron a mayores, fueron francamente, entre comillas, intrascendentes. Pero fueron los primeros esbozos, y ya sería en este número, lo que conoceríamos como las prácticas editoriales de hoy, ¿a qué me refiero? A que por ejemplo, muchas cosas de las que estaban pasando en otros títulos mensuales, de repente te cambiaban la jugada y tú decías, bueno, ¿qué pasó? Entonces, tenías que leer a fuerza Secret Wars para saber lo que estaba pasando. Por ejemplo, en los X-Men, Magneto queda de líder, entonces nadie sabía qué onda, pues tenías que leer Secret Wars. El igual, ¿no? El traje negro de Spider-Man, que posteriormente sería Venom, pues también. Hulk por ahí tendría una historia bastante buena derivada de los tie-ins de Secret Wars, en donde, pues te cuenta el origen y cómo se empieza a gestar Hulk dentro de Bruce Banner, que hace que estalle la bomba gama, muy buen tie-in. El Colossus rompe con Kitty Pryde, se descubre que después Johnny Stopp le bajaría la novia a Ben Grimm, She-Hulk entra a ser parte de los Vengadores, y Ben Grimm tiene sus aventuras en solitario, se deshacen los Cuatro Fantásticos, irónicamente como actualmente. Bueno, en este caso, pues nada más sería una sustitución de grupo, puesto que Ben Grimm sale, forma parte de los Vescox Avengers, y She-Hulk formaría parte de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Bueno, hubo algunas otras consecuencias, como por ejemplo, no sé, en los cómics del Capitán América también hubo algunos cambios, como que se habla de una batalla en otro tiempo, y que tuvo ciertas secuelas. Entonces, si tú estabas leyendo los cómics regulares, que era lo que estaba muy acostumbrado el público de aquel entonces, como normalmente debería ser, pues se habían perdido una parte. Entonces, toda esa parte, pues venía en este cómic, en esta miniserie de 12 números, que presentó Secret Wars de 1984 a 1985. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿qué fue primero? Si fue Secret Wars o las crisis, pues editorialmente, primero aparecieron las Secret Wars, pero la idea de las crisis infinitas se gestó antes. Entonces, es decir, Mark Wallman presentó su proyecto a DC, y en DC no lo aprobaron. ¿Por qué? Pues porque decían que Mark Wallman estaba loco y que cómo se le ocurría hacer una historia con tantos personajes. Eso le dijeron. Entonces, cuando Mattel lanzó su concepto de Secret Wars, pues DC ya había tenido un proyecto de juguetes, que se llamaba Super Powers, directamente de la juguetera de Kenneth. Y entonces es cuando Mattel responde con Secret Wars, y de repente alguien dice, oigan, que a Marvel está yendo bien con este formato de cómic. Entonces, es cuando le dicen, a ver, llámenme ese muchachito que andaba diciendo por ahí que iba a ser una historia con muchos superhéroes. Y entonces es cuando le dan luz verde para que publique Crisis en las Tierras Infinitas. O sea, como ven, Crisis es una historia que ya venía contemplada por Mark Wallman desde hace tiempo atrás de Secret Wars. Pero, pues, la decisión de lanzarla, pues no era de Mark Wallman, sino que fue, pues, de los directivos en ese entonces que tenía DC. Que fue, pues, prácticamente la respuesta mejor hecha a lo que fue Secret Wars. Yo les voy a decir, si comparo Crisis con Secret Wars, obviamente es mucho mejor Crisis en cuanto a la calidad de historia. Pero, tampoco se dejen llevar si no les gusta ninguna de las dos. Porque, hay que ver esto en perspectiva. Estamos hablando de una historia que tiene ya 30 años. O sea, ambas ya, este, tienen, ya, 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 ya entraron a, a una tercera década. En ese entonces las cosas se platicaban muy diferentes. Estaban enfocadas a un público muy distinto. Eh, la, la secuencia, los diálogos, todo. O sea, son cómics que, que eran redundantes. Porque ya tenías el dibujo y aún así te describen el diálogo en, en ambos casos, tanto en Crisis como en Tierras. Entonces, si son cómics que eran buenos para su época. O sea, fueron cómics que, que rompieron y, y establecieron, eh, nuevas formas de, de elaborar un cómic. Eh, esta práctica de, de los taggings para sacarnos más dinero, pues, eh, vienen de aquí. Pero entonces, eh, si no les gusta, no se sientan mal, no se sientan, este, aludidos ni nada. Simple y sencillamente era otra forma de hacer cómics. Fueron, eh, buenos en su tiempo porque no había otra cosa mejor. Eh, rompieron paradigmas en, en el esquema de hacer cómics en, en, en esos entonces. Es más o menos como si ustedes ven, este, actualmente la primera trilogía de Star Wars. Tiene un ritmo de narrar las historias muy distinto. Pero, obviamente, si le dicen esto a una persona grande, pues, les va a decir porque es acrilógico. Pero no es cierto. Vaya, si yo les diera a leer primero cómics como, no sé, como The Voice o Luke and Key o, o Saga. O sea, y de repente les doy esto, pues, francamente ya no se van a sorprender. Y, inclusive, puede que hasta se aburran, ¿no? Porque la narrativa, o sea, el ritmo de lectura y todo esto, pues, ya es francamente muy, muy distinto. Bueno, ya, eh, la, el dibujo para empezar, pues, estaba hecho de plastas. No existía la digitalización para nada. Este, todo se hacía con una paleta de colores. Eh, la forma de imprimir era, era diferente. O sea, van a haber muchas cosas a las que posiblemente no estén acostumbrados. La, la forma de los diálogos y todo esto, pues, no hace que sea un cómic precisamente sencillo de seguir. Si es visto que en muchos casos les aburre, es natural. O sea, tienen que estar preparados como para, para esta cosa. Esta fue increíble. Pero bueno, este, como les digo, fue increíble en su momento, ¿no? Este, si ahorita vemos, este, pues, estos, estos dibujos con esta paleta y, y los comparamos con, con, a lo mejor con cosas experimentales y, y que sucedieron después. Pues, francamente, pues, ya tampoco es para que nos sorprendan, este, demasiado. Eh, lo que importa aquí es el legado que dejaron a partir de, de estas historias. Entonces, eso es todo. Nos vemos en el próximo video de Sector Comic MX. Si tienen ya sus tomos, tanto de la crisis como de Secret War, disfrútenlos. Véanlos con la perspectiva de lo que en realidad son cómics que se escribieron hace 30 años. Que fueron buenos hace 30 años. Y, y si no les gusta ahorita y, y no estén, este, y, pues, no se sientan mal, ¿no? O sea, prácticamente estamos viendo, pues, parte de la historia y del legado que han cambiado a los cómics. Puede que probablemente en 30 años, pues, a lo mejor ya no existan los cómics. O que la, los cómics digitales y, y las nuevas herramientas que vayan a ocuparse para hacer cómics y que tengan movimiento, pues, a lo mejor vayan a cambiar mucho. Y que a lo mejor los cómics que hoy en día consideramos buenos, pues, en 30 años ya no lo hacían tanto. O que se empeoren, no, no lo sabemos realmente. Pero todo es parte de un mismo contexto. Nos vemos. Yo soy Aymar. Bye.